Hoy en Voces Masculinidades, el tema Disfunciones Sexuales, tema interesante, no le cambie, comenzamos. Hoy está con nosotros la psicóloga Isek Alvear para platicar sobre este tema tan interesante que es las disfunciones sexuales. Psicóloga, bienvenida, ¿cómo está usted? Gracias, muy contenta de estar con ustedes. Muchas gracias, ¿me permite hablar de tú? Sí, claro. Para familiarizarnos un poquito más, además que es un tema un poquito complicado, bueno, no complicado, pero sí muy importante y difícil en la sociedad. Pues las disfunciones sexuales, que de alguna forma el rol del hombre pues está cambiando. Para concretarnos un poquito en el tema general, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre disfunciones sexuales? Una disfunción sexual se considera aquella alteración persistente de una o varias de las respuestas, perdón, de las etapas de la respuesta sexual. Esto es, nosotros vamos a presentar seis etapas en la respuesta sexual. Estímulo sexual efectivo, excitación, meseta, orgasmo, resolución y periodo refractario. Estas seis etapas las vamos a presentar hombres y mujeres. Cuando hay una alteración, y lo repito, persistente, es decir, que se presenta de manera repetida y constante a la hora de tener una relación sexual, en alguna de las etapas, entonces vamos a considerar que hay una disfunción sexual. Es importante saber que tiene que ser reiterado porque, persistente, porque, por ejemplo, si en alguna ocasión, quizá por el estrés, por el exceso de trabajo, por alguna preocupación emocional, resulta que no hubo erección del pene, o resulta que no estaba lubricando bien, entonces no vamos a pensar que ya tengo una disfunción sexual por una situación que se presenta aislada. Necesita presentarse de manera continua, todas las veces o la mayoría de las veces que yo voy a tener una relación sexual para que se considere una disfunción. Mencionabas que, bueno, de alguna forma en hombres y mujeres se presentan. Así es. ¿Qué diferencia puede tener que se presente en un hombre y en una mujer? Bueno, más que nada vamos a hablar de los conceptos que usamos o los nombres que les asignamos a las disfunciones van a ser distintas, porque, bueno, los efectos que causa van a ser diferentes. Por ejemplo, cuando hablamos de excitación, en el hombre que hay una disminución en la excitación, se va a presentar, en este caso, una disfunción eréctil. En la mujer, por ejemplo, podríamos hablar de hipolubricación, es decir, no hay la lubricación suficiente para que se lleve a cabo una relación sexual placentera, ya que si la vagina no está bien lubricada, podría incluso la relación sexual provocar dolor. En el caso del estímulo sexual, pensemos en estas parejas que tienen problemas porque uno de los dos no tiene deseo sexual. Resulta que a lo mejor uno de los dos está presentando deseo sexual o quiere tener un encuentro sexual cuatro veces por semana y el otro dice, es que yo nada más una. Entonces, ahí hay una disritmia, así le llamamos. Tiene que haber un común acuerdo. Exacto. Y, por ejemplo, no sé, en el caso de lo más común y lo que dicen, que hay una discusión en pareja, pues la reconciliación es lo más bonito. ¿Qué pasa cuando no? Cuando no se da la reconciliación. Cuando no se da la reconciliación, exacto. Esto que acabas de mencionar, fíjate que puede ser un mito y también un estereotipo de las relaciones de pareja porque no siempre pasa que la reconciliación se dé y que incluso la reconciliación incluya sexo, ¿sí? Porque muchas veces, justamente la relación sexual siempre la vamos a ver como el síntoma de la relación de pareja. Es decir, si algo está mal en mi relación, si no hay una correcta comunicación, si yo estoy sintiendo cosas pero no las digo y las tengo ahí atoradas ya mucho tiempo, incluso años, se va a ver reflejado en la relación sexual. Es decir, algo va a pasar en mi relación sexual que ya no va a estar funcionando de manera adecuada, no lo voy a estar disfrutando como debería y esto quiere decir que en mi relación de pareja hay algún problemita, ¿sí? Es común, por ejemplo, que las parejas lleguen a terapia y hablen de alguna de las disfunciones que presentan y entonces cuando les empiezo a preguntar sobre la relación de pareja dicen, no, es que todo está maravilloso, o sea, nosotros nos llevamos padrísimo, todo está muy bien. Es como, ok, vamos a seguir indagando, ¿no? Y cuando profundizamos nos damos cuenta que no es cierto. O sea, hasta el más mínimo detalle puede ser causante de una disfunción, tanto en hombres como en mujeres. Sí es, sí. Ah, caray, o sea, de alguna forma, bueno, ¿qué tipo de detalles podría ser? Por ejemplo, el que uno de los dos se sienta presionado para hacer cosas que no quiere, ¿sí? O para dejar de hacer cosas que le gustan, por ejemplo, no te vistas así, ya nos casamos, entonces ya no puedes frecuentar a tus amigos. Híjole. Sí, si una vez por semana salías con amigos, ¿no?, a echar un trago, a platicar, y ahora es como ya estás casado, las cosas cambian, o ya vivimos juntos, probablemente no nos casamos, pero ya vivimos juntos, las cosas van a ser distintas, ¿sí? Incluso ni siquiera las parejas necesitan empezar a vivir juntas, simplemente con tener el título de noviazgo, empiezan a limitarse en muchas cosas, ¿sí? O tú ya no puedes ir a ver a tus papás cada fin de semana. Tener cierto control, ¿no?, como posesión. Exacto, cuando hablamos de control, de posesión, de manipulación y de chantaje, definitivamente estamos hablando de que en la parte sexual se va a presentar alguna situación, porque si yo no lo estoy expresando verbalmente, mi cuerpo lo tiene que expresar. Algo no me está gustando de esto. Algo no te está gustando. Pues, híjole, este tema está muy interesante, no le cambie, regresamos, esto es Voces, Masculinidades. Continuamos en Voces, Masculinidades y les comento que estamos en redes sociales. Nos puede encontrar en Facebook como Voces y en Twitter como arroba voz-es y también puede descargar la aplicación del Instituto Morelense de Radio y Televisión para lo que es Android y sistema IOS para que siga con nosotros y en contacto en cualquier lugar donde se pueda encontrar. Seguimos platicando sobre disfunciones sexuales con la psicóloga Isek Alvear. Isek, este tema de verdad que nos puede dar para muchos, para muchos programas. Sí, sí, la verdad es que es un tema muy extenso. Sin embargo, pues, bueno, habrá que tratar de resumir, ¿no?, lo más posible. Perfecto. ¿Cómo surge una disfunción sexual? Fíjate, la mayoría de las personas piensan que tiene que ver con una cuestión fisiológica y no nada más lo piensan, sino que lo esperan. Yo te puedo decir que la mayoría de los pacientes que llegan a consulta esperan que sea una situación fisiológica porque ellos piensan que es mucho más fácil de tratar. Si es algo que tiene que ver con mi cuerpo, algo no está funcionando bien, entonces una pastillita y se acabó, ¿sí? Sin embargo, no es tan sencillo. De todos los casos que he visto, de verdad, ninguno, y digo, no es porque no existan, pero a mí no me ha tocado que alguno sea fisiológico. Incluso recuerdo algún paciente que llegaba y él decía, es que yo tengo disfunción eréctil y seguramente es por la diabetes. Más bien lo atribuyen, ¿sí? Es una cuestión psicológica. La gente cuando sabe de una enfermedad, entonces empieza a presentar sintomatologías que antes de saber que tenía la enfermedad, no presentaba. O sea, se predispone la gente. Exactamente. Diríamos, la mente es más poderosa que cualquier otra cosa. Sí, entonces este paciente me decía, es que todos mis amigos me dijeron, no, ahora que tienes diabetes, ni modo, pero no va a funcionar igual la parte sexual. Exacto. Entonces, una pastilla, ¿sí? Entonces me decía esta persona, fíjese que me tomo una pastilla y entonces yo puedo tener una relación sexual hoy, o sea, que hoy me la tomé, hoy tengo una relación sexual, mañana en la mañana, mañana en la noche, y a veces hasta otro día, hasta un tercer día, ¿no? Y yo decía, pues es maravilloso, porque el efecto de la pastilla dura 16 horas. Ah, caray. No, entonces, todas las demás erecciones no son por efecto de la pastilla. Son más bien porque la pastilla funcionó como un placebo, es decir, para darle seguridad a la persona, y entonces puede tener una relación sexual. Pero entonces aquí nos damos cuenta, es un claro ejemplo de cómo más bien bloqueamos muchas veces la respuesta. Ahora, ¿qué pasa cuando el efecto no es fisiológico, que decía yo que era la mayoría de las veces que no lo es? Siempre vamos a encontrar un factor psicológico y social, o sociológico o social, ¿qué va a estar afectando? Es decir, psicológicamente tiene que ver mucho la personalidad. Si soy una persona ansiosa, nerviosa, obsesiva, inseguro. O sea, también hizo lo que causarlo. O sea, imaginemos una persona que es muy insegura y de pronto consigue tener una relación romántica con la chica con la que siempre quiso, ¿sí? O sea, mucho tiempo estuvo deseando andar con esta persona y resulta que, pues, no le hacían caso, quizá la chica no tenía interés o estaba con alguien más y un día de pronto lo consigue, ¿sí? Pero la misma inseguridad hace muchas veces que en la parte sexual el cuerpo no responda porque en lugar de disfrutar la situación o lo que está pasando, estoy pensando, ¿sí? Algo que siempre se dice en sexología es si pienso, no siento. Entonces, ¿debo dejar de pensar tanto en si le va a gustar, en que si voy a tener un buen desempeño, en, híjole, ¿y qué tal si me veo mal? ¿y qué tal si quedo mal? ¿y qué tal si no puedo? O sea, todos esos pensamientos deberían irse para simplemente quedarse con la sensación, ¿sí? Y socialmente, bueno, aquellos factores que influyen tienen que ver completamente con los estereotipos. Es decir, una mujer, por ejemplo, ¿sí? Una mujer no debería comportarse así porque eso no es bien visto, ¿sí? Una mujer no debería, no sé, gemir, por ejemplo. Una mujer debería ser más recatada. Entonces, si me levanto de la cama después de haber tenido relaciones, quiero cubrirme el cuerpo, ¿sí? Quiero que lo hagamos con la luz apagada. No quiero que me veas para que tengo... Algunos estereotipos comunes. Exacto, ¿sí? Y en los hombres, bueno, se presenta igual, ¿no? El hombre debe ser un hombre que siempre esté dispuesto. Hemos escuchado muchísimo esta idea de que el hombre siempre debe querer, lo cual es completamente falso. O sea, el hombre, al igual que la mujer, tiene todo el derecho de decir con esta persona no tengo un deseo y no quiero tener una relación sexual y eso no me hace menos hombre o menos mujer, ¿sí? Bueno, en el caso de los hombres que aplica mucho más esto. Ok. En el caso de los hombres, de alguna forma, sí tiene problemas con su pareja. Definitivamente, eso es una de las causas que podría tener o cuáles son las causas que un hombre puede provocar disfunción en una mujer. A ver, no estoy entendiendo muy bien la pregunta, perdón. O sea, ¿entendí que un hombre puede provocar una disfunción en su pareja? ¿Las conductas del hombre pueden causar disfunción en una mujer? Fíjate, aquí sería, pues, muy importante manejarlo así porque le estamos dando la responsabilidad completamente al otro y eso es algo que se trabaja justamente en la terapia. ¿Por qué? Porque es muy común que la gente o las parejas lleguen diciendo es que por su culpa yo estoy así, es que por su culpa yo no tengo deseo, es que por su culpa yo no estoy lubricando porque no me sabe tocar, porque no sabe hacer las cosas. Entonces, aquí siempre hay que trabajar una responsabilidad de parte de los dos, ¿sí? Es decir, probablemente no hay una estimulación correcta, pero yo como mujer, ¿qué pasa? Que no lo estoy pidiendo. ¿Sí? ¿Qué pasa? O sea, debe haber comunicación. Exacto. Sí, entonces, en cuanto a las conductas que tú mencionas, pues, bueno, podría estar lo que mencionábamos hace un rato, sí, la posesión, que es muy común en los hombres, ¿sí? Lamentablemente, ahora no es exclusiva de los hombres, también las mujeres llegamos a ser posesivas, controladoras, manipuladoras, chantajistas, pero si hablamos de una cuestión social, es mucho más común que el hombre quiera poseer, si pensamos en justamente lo que la masculinidad, y lo pongo entre comillas porque no debería ser así, la masculinidad muchas veces, el estereotipo lo que dice es, tú debes poseer, poseer una casa, poseer bienes materiales, y tienes que estar seguro de quiénes son tus hijos. Entonces, si vas a estar seguro de quiénes son tus hijos, esta mujer tiene que ser tuya. Entonces, cuando empezamos con estas cuestiones de posesión, de no te vistas así, no vayas allá, ¿a dónde vas a trabajar? ¿Pero hay muchos hombres? No, mejor búscate otro trabajo, ¿sí? ¿Qué vas a estudiar? Ah, ¿vas a estudiar cuestiones sexuales? No, ahí no te metas porque las mujeres no deberían saber sobre cuestiones sexuales. Métete mejor a clases de cocina. Sí, no, bueno. Entonces, son cuestiones que a veces pensamos que son detallitos que no importan, pero poco a poco se van acumulando y una persona empieza a sentirse como ahogada, ¿sí? De tanto que me estás pidiendo que sea que no soy, entonces, ¿realmente qué te gusta de mí? Si lo que soy, me pides que lo cambie. Vamos a hacer una ligera pausa. O sea, de verdad que estamos entrando en un terreno muy, muy, muy complicado, bueno, no complicado, pero sí muy, muy alerta para la sociedad y para las relaciones en pareja, ¿no? Así es. Vamos a hacer una ligera pausa. Esto es Voces, Masculinidades. Isec, ¿qué te parece si nos compartes tus redes sociales, tu número telefónico para que la gente te pueda contactar? Claro, el teléfono es el 777-133-0165. En Facebook estoy como Sexóloga Isec Alvear Estrada y el correo electrónico es sexóloga.isecalvear.gmail.com. No se despegue, esto es Voces, Masculinidades. Regresamos. Continuamos en Voces, Masculinidades, con este tema, disfunciones sexuales. Muy, muy interesante, muy largo. Yo insisto, vamos a tener que tener otro programa sobre este tema y, por supuesto, agradecer la participación de nuestra psicóloga Isec Alvear y comprometida para otro programa, ¿no? Claro, sí, con mucho gusto. Ok, les doy el teléfono de producción para que también estén en contacto con nosotros. es el 243-6200, la extensión 184, para que nos dé sus sugerencias, sus comentarios sobre este segmento de Voces, Masculinidades. Y pues, Isec, estamos en nuestro tercer bloque, ya prácticamente cerrando el programa. Y pues, algo que, para resumir el primer y segundo bloque, algo importante dentro de las disfunciones sexuales debe ser la comunicación. Totalmente, sí. Cuando una pareja tiene comunicación y puede ser, o sea, esta comunicación efectiva, es decir, que realmente se esté llevando a cabo de la manera en la que es. Tú me das información, sí, y yo estoy procesando esa información y te doy un mensaje también acerca de lo que pienso de eso. Y ambos somos honestos. Esto ayudaría mucho para no presentar alguna disfunción en pareja. ¿Una disfunción sexual tiene solución? Sí. Es importante que la gente sepa que no es algo mágico, que no es algo que se va a quitar con una sesión, porque de verdad a veces la gente llega a proceso terapéutico pensando que en una sesión vamos a resolver un conflicto que a veces tiene más de 10 años. De verdad, hay parejas que llevan más de 10 años con una disfunción sexual. Incluso hay parejas que llevan más de 10 años sin tener relaciones sexuales. Y que entonces su relación, casi casi te lo dicen, nosotros somos amigos, nos hemos convertido más en eso, o en papás de estos niños, pero ya no tenemos vida sexual. ¿En qué casos es cuando no se podría tener una solución? No es que no haya una solución, pero más bien pensemos en algún tipo de situación fisiológica. Por ejemplo, algún accidente que haya provocado algún tipo de hemiplegia, es decir, la mitad del cuerpo no está respondiendo, no hay sensaciones, no tiene movimiento, o incluso una cuadriplegia, es decir, abajo del cuello no hay sensaciones, no hay movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Evidentemente, bueno, en el caso del hombre, el pene no podría tener una erección. En estos casos, ¿qué es lo que hacemos? Por eso digo, no es que no haya solución, es que más bien hay que aprender a ver también la vida sexual y en general la sexualidad humana como una cuestión no nada más coital y reproductiva, porque muchas veces pensamos que las relaciones sexuales son para eso, solamente vamos a tener coito, y coito es penetración pene-vagina, si nosotros no tenemos penetración pene-vagina, entonces no hubo una relación sexual. Y esto es falso, una relación sexual incluye desde besos, caricias, todo lo que con esto voy sintiendo. Entonces, ha habido personas que con este tipo de problemáticas han logrado tener orgasmos a través de otras partes del cuerpo que no involucran los órganos sexuales. Entonces, más bien habrá que trabajar en desgenitalizar la sexualidad, que la gente tenga claro que la sexualidad no solamente son órganos sexuales. Ahora, ahorita que te estaba mencionando esto también, pensé que muchas veces hablamos de cuestiones heteronormativas, es decir, solamente hombre-mujer, y no siempre es así, mujer-mujer, hombre-mujer, perdón, hombre-hombre, y personas incluso que también son bisexuales, que disfrutan teniendo encuentros sexuales, tanto con hombres como con mujeres, Entonces, hay que empezar a hablar de diversidad sexual y entender que muchas veces estas mismas diversidades sexuales pueden provocar una disfunción, no en sí mismas, sino por lo que la sociedad nos reprime. Es decir, si a mí me gustan las mujeres, y soy una mujer, y la sociedad dice que a mí me deberían gustar los hombres, entonces yo mejor no presento deseo sexual. Entonces, no tengo deseo sexual, estaríamos hablando de una disfunción. Exacto. En la naturalidad de la persona. Hay un bloqueo desde la parte social y psicológica que está afectando completamente mi respuesta sexual. Entonces, digo que no tengo deseo, pero a veces no es que no lo tenga, sino que no puedo expresarlo abiertamente. Y ya para concluir, ahora sí que sí estás comprometida, otro programa, ¿verdad? Claro, sí, cuando gusten. Psicológicamente hablando, ¿un factor esencial que sea, que describa una disfunción sexual? Inseguridad. Sí, cuando somos personas inseguras, no estamos dejando que nuestro cuerpo sienta todo lo que debe sentir al estar en un encuentro sexual. Muchas mujeres que presentan anorgasmia, tiene que ver justo con esta inseguridad. Vamos a profundizar tal vez un poquito, ¿no? ¿Podría entrar en la preocupación? Sí, sí, o sea, la preocupación de no ser suficiente probablemente, y tiene que ver con inseguridad, ¿sí? O sea, yo me estoy preocupando todo el tiempo porque quizá no le voy a gustar, porque tal vez le gusta más otra persona que yo, porque tal vez no soy buena o bueno para esto, y entonces empiezo a presentar estas disfunciones, ¿sí? El no tener orgasmo tiene muchísimo que ver con no entregarme emocionalmente a una relación. Si yo no me entrego completamente en una relación de pareja, es muy probable que no presente orgasmos, porque el orgasmo es, o se considera la culminación también de un encuentro sexual, donde estoy involucrando también emociones, y cuando la gente dice no me involucro, muchas veces no logro orgasmos. En los hombres pasa algo similar, o en aquellos hombres que presentan eyaculación precoz. Híjole, lamentablemente sí me están diciendo allá arriba que si me quedé con ganas de más preguntas. Sí, claro que me quedé con ganas de más preguntas. Y sé que muchísimas gracias por haber estado en esta ocasión con nosotros. Vuelvo a reiterar la invitación, porque este tema sí está como para muchos más programas, y es muy interesante, la verdad, ¿no? Porque pues a lo mejor en algún momento, pues bueno, este tipo de problemas, la disfunción sexual, pues no distingue, ¿no? Entre, pues, no sé, sociedad... Exacto. Cuestiones económicas. Cuestiones económicas, etcétera, ¿no? Y pues bueno, me da mucho gusto el que hayas estado con nosotros, de verdad. Gracias. Agradezco a la psicóloga Iseca Alvear. Y pues el tiempo se nos acabó, lamentablemente. Esto fue Voz es Masculinidades. Yo soy Osvaldo González y nos escuchamos y nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!